Este año la entrada del recinto ferial tendrá otro aspecto. Después de tantos años luciendo con la estación intermodal de Almería, en la entrada de la feria se han escogido dos nuevos escenarios para este año en el que podemos votar por el mercado central o la plaza de toros. Pero como no queremos que sea ni el equipo de gobierno ni la corporación quien decida de manera unilateral cuál va a ser su portada de feria, es por lo que hemos diseñado un proceso participativo para que los almerienses puedan decidir cuál va a ser su portada, su nueva portada de feria. Un proceso participativo muy sencillo en el que los almerienses pueden votar a través de la página del Ayuntamiento. Todos aquellos que quieran escoger sobre la puerta que mejor reciba a la feria lo podrán hacer hasta el 16 de abril.